Por aquí está Simón Volpi, felicitaciones ganador de la Fórmula 3 Metropolitana Bueno, buenos días a la gente, la verdad sí, muy felices Una final dura, toda la final clasificando fuimos La verdad que no fue luchada, pero sí, arriba del auto, muy al límite Más de lo que iban en clasificación, te podría decir Porque hice mejor tiempo que lo que había hecho Así que muy feliz por todo el trabajo que se hizo antes de la final De toda la parte del equipo De mi mecánico Joaco Emi y Avis Atorra La verdad se notó maravilloso Felicitaciones de nuevo, felicitaciones Bueno, vale, gracias a vos, gracias a toda la gente de Azul A todo el equipo, a todos los mecánicos que hacen esto posible Simón Volpi, ganador de la Fórmula 3